Hola que tal amigos les habla John Carvajal de Inversiones Crypto Jack El día de hoy les voy a enseñar como vender Bitcoin por medio del P2P de Binance Así que sin más preámbulos empecemos Al ingresar a la aplicación de Binance nos va a dirigir acá Entonces lo primero que debemos hacer es irnos a la billetera Para pasar el saldo que vayamos a vender a la billetera de fondos Si el saldo lo tenemos aquí en la billetera de spot Entonces le damos aquí en transferir Colocamos ahí de la billetera de spot a la billetera de fondos tal y como está Aquí seleccionamos la criptomoneda que en este caso puede ser el mismo Bitcoin Y le damos máximo Le damos confirmar transferencia y listo Ahora nos podemos ir aquí a la billetera de fondos y le damos donde dice P2P Buscamos aquí Bitcoin Le damos en vender Y aquí pues ya debe buscar a la persona que le vayamos a vender según el monto que nosotros vayamos a vender Yo como voy a vender más o menos 500 mil pesos Entonces aquí hay uno que vende desde 100 mil hasta 7 millones 400 Y tiene el método de pago que yo quiero usar que es Neki Entonces le doy aquí en vender Le doy aquí en todo Selecciono el pago que es Neki Leemos los términos y condiciones Neki 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 se usa mi cuenta cultural Si estamos de acuerdo entonces le damos acá en vender sin comisiones Listo ahí está la persona conectada entonces no queda sino esperar Listo pasados 7 minutos depositaron la plata a mi cuenta Entonces voy y verifico que verdaderamente esté en mi cuenta Y pues ya debe ser así entonces le damos aquí donde dice pago recibido Le damos aquí donde dice he recibido el importe correcto Y le damos confirmar Nos pide el código de verificación de Google Que por seguridad no me lo van a mostrar a la pantalla Entonces lo grabamos desde otro celular Lo copiamos Lo pegamos Y le damos a enviar Y listo Esto es todo amigos Si te gustó por favor regálame un like Que a ti no te cuesta nada y a mi me ayuda un montón Si tienes dudas o sugerencias por favor escríbelo en los comentarios No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas los próximos videos Nos vemos en una próxima